Esto es parte de un camino que venimos recorriendo de articulación y de trabajo en conjunto con las organizaciones y las instituciones de la sociedad civil, con varios programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y que tienen que ver con reconocer el compromiso de quienes muchas veces desinteresadamente trabajan con una función social muy importante y que transforma la realidad que muchas veces duele y con el compromiso también del gobierno de la provincia en trabajar con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil para fortalecer el entramado social. Hay un entramado social que nos necesita trabajando juntos, trabajando unidos y este es el resultado de ese camino y del respeto que tenemos por cada uno de ellos. En muchos casos sin fines de lucro son estas organizaciones, pero se necesita de un aporte para la infraestructura. Y justamente en ese trabajo tan comprometido que realizan, el 100% son organizaciones e instituciones sin fines de lucro. Tiene que ver con acompañarlos a los desafíos que tienen. Porque un Estado solo no puede hacer las cosas, necesita de las organizaciones. Por eso con Laura queríamos estar aquí presentes para reconocer el trabajo de estas instituciones y también para seguir trayendo el granito de arena del gobierno provincial a los efectos de que estas instituciones puedan construir el futuro junto a la gente. El trabajo es continuo, es en toda la provincia. En Paraná realmente es muy, pero muy intenso. Y a lo largo de estos años estos programas fueron elaborados desde el ministerio escuchando justamente a estas instituciones y la demanda que ellos tenían. Así que bueno, escuchando a la gente, el Estado arma los programas necesarios y hoy vemos los resultados que realmente nos motivan a seguir trabajando con ellos de manera intensa y para nuestros vecinos. Gracias. 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 Gracias.